Saludo con mucho gusto, ¿cómo está usted? Pues bueno, mire, estamos en tiempos, estamos grabando en el momento en que no se sabe todavía el derrotero que finalmente adquiera los bombazos, las explosiones en Boston. Hay un hombre de apellido Saraeth, que ya ha sido, que bueno, fue anoche asesinado, muerto, después de una balacera, y ahorita otro joven de 19 años, que seguramente usted está enterado, está siendo buscado afanosa, afanosamente insistiría, por la autoridad estadounidense en la ciudad de Boston. Ahí se cerrará una parte de la historia, quienes son, se habla que son chechenos, otros hablan de que son rusos, pero tengo la opción de que son chechenos, por la información que se ha dado hasta el último momento, al momento en que estamos grabando este podcast. Eso lo pongo ahí en la mesa, porque usted y yo sabemos que es un asunto sumamente importante, y lo que se sabe es que ellos son, no son estadounidenses de nacimiento, pero llevan mucho tiempo en Estados Unidos. La mejor prueba de que llevan mucho tiempo en Estados Unidos, pues una de ellas que es relevante, es que tienen licencia de conducir. Y ya sabe que en eso la autoridad estadounidense, y más con los migrantes, es particularmente quisquillosa. Así que bueno, eso es, digamos, lo último. Lo último, no dudo que cuando usted vea este podcast, las cosas hayan adquirido otra dimensión. Vaya usted a saber, pero tuvieron, esto fue lunes, el atentado, y hoy viernes, bueno, desde ayer ya se tenía algo de información, se ve que echaron a andar lo más, bueno, así que toda la caballería para poder resolver todo lo que está, esto que ha causado una tragedia, porque es una tragedia, por más nos gusten o no los Estados Unidos, una tragedia que tiene que ver con todos en el mundo, por la trascendencia de Estados Unidos, y por el hecho mismo de haber sido, de los afectados, haber sido los maratonistas, quizás en menor escala, pero sí sus familiares, y una gran cantidad de personas inocentes. Bueno, si hay algo ahí, pues yo me permitiría mandarle una opinión, sumando, por supuesto, información que tenga yo a la mano. Lo segundo, y en este sentido lo más relevante me parece, es que anoche, después de una larga, larga sesión, ya por fin se aprobó en el Senado la reforma en materia de telecomunicaciones. Tiene muchos cambios, tiene 18 cambios, algunos de ellos me parecen sumamente prudentes, algunos de ellos en verdad, más allá de toda la grilla que se estableció allá adentro, que los problemas internos de los partidos, que si el pacto sí, pacto no, lo que usted quiera, hubo observaciones que son realmente de primer nivel. A ver, yo le quiero decir, a sabiendas de que una ley no cambia la vida de un país, porque quien cambia la vida de un país son los ciudadanos, a sabiendas de eso, yo sí le quiero decir que estamos entrando en un proceso que a mí particularmente me alienta como parte de este país. Yo le pediría que usted viera las cosas bajo esta dimensión y tuviera su opinión, por supuesto. Mire, la reforma cambia un status quo de los medios de comunicación y las telecomunicaciones en México, el cual ha sido alentado, patrocinado, fortalecido, fundamentalmente por formas de organización monopólicas. Yo creo que esto, yo diría, es muy importante. No es que se vayan a romper los monopolios de la noche a la mañana. Le voy a decir por qué no es fácil romperlos, además de todo, además del peso, los intereses, etcétera, pues porque es un país con una desigualdad económica altísima. Los pobres son cada vez más pobres y más, los ricos son cada vez más ricos, pero menos. Entonces, el poder se concentra, el poder económico en muy pocas manos. Entonces, no es tan fácil que surja por alguien y diga yo compro una televisora, yo voy a poner una telefónica. No, es muy difícil. Y para qué sucede, hay una concentración de riqueza que lo que hay que ponerle es un acotamiento. Yo estoy cierto que la reforma pone un acotamiento a la concentración de la riqueza en la industria de las telecomunicaciones. Hay otro asunto que es importante, el famoso instituto, el instituto que será el órgano rector a partir de ahora. Importante. No está el presidente en este instituto. Eso es importante. El presidente no va a determinar a quién se le dan las concesiones en radio y televisión, a quién se le refrendan. O cuál es la causa por la cual se debe de quitar un refrendo debido a circunstancias que no está cumpliendo con la ley, que no está cumpliendo con un conjunto de elementos quien tuviera una concesión. Lo relevante de esto es que el instituto, partamos de algo como yo lo he repetido, no va a ser integrado por seres humanos químicamente puros porque no existen. Todos tenemos algo en lo cual nos hace imperfectos y eso nos fortalece paradójicamente más que hacernos débiles. Por ello, yo creo que la integración del instituto que va a ser muy importante, de estas cláusulas que se le han colocado son muy importantes. Que sean especialistas, que sean especialistas en la materia, que sepan de qué se trata, que no tengan intereses con ninguno de los actores centrales de la industria. Eso creo que le da un peso mayúsculo y que no sea cuota partidaria porque sí nos meteríamos en una bronca, bueno, absurda. Tengo la impresión de que el acotamiento está. No digo que sea la gran ley, no digo que sea la reforma que todo el país deseaba. Es una reforma importantísima y es la reforma. Es la reforma que nos coloca hoy en un Estado diferente de lo que a lo largo de tantos y tantos años hemos vivido en materia de comunicación social en el país. Tiene que ver con las audiencias, tiene que ver con la libertad de expresión, derecho de réplica, tiene que ver, sobre todo, de manera muy particular, con el respeto que debe de haber de parte de los medios hacia los individuos. Tiene que ver con una nueva forma de entender la política dentro de los medios al momento de las campañas políticas. Creo, sinceramente se lo digo, que hemos avanzado. Y creo que bajo esta perspectiva tenemos una reforma que nos va a ayudar. Pero acuérdese, ninguna reforma solita es útil. Lo que hace diferente a las reformas somos usted y yo. Y diríamos, de manera doméstica, falta poco para que la pelota esté en nuestra cancha. Ahí le mando saludos. Tenga usted un buen viernes. JavierSoluzano.com Adiós.